Tierra saltamontes. Encuentra un santuario en la paz del jardín. ¡La puta! ¿Entraron los zombies? ¿Estás bien? La dulce ira nos embriaga. El universo habla y fija así sus designios. Mirad por rebuscado que hables no significa que tenga sentido lo que dices. El espíritu del universo ha masacrado mi felicidad. Yo debo... ¡Masacrar también! ¡Aquel que irrumpe en mi jardín de paz debe morir! ¡Oh, Dios! ¡Has sido tú! Solo buscaban un lugar seguro. No debiste matarles. ¡Derecerás! ¡Como los demás! ¡Dame toda tu rabia! ¡Qué demonios! ¡Hagas lo que hagas! ¡Estás muerto! ¡Papá! 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 ¡Na! Alguien me está tratando. ¡Hembra! ¿Por qué me has abandonado? Me despiden. Mi mujer me deja por un vendedor de neveras. Mis hijos son unos niñatos malcriados. ¿Y ahora esto? ¿Un maldito ataque zombie? ¿Bromeas? ¡Que te den! ¡Pedazo de mierda! ¡Espera! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Estás a otro nivel! ¡Por mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda!